El gobernador Mauricio Viladozal sostuvo una reunión de trabajo por videoconferencia con Zoe Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, con quien acordó seguir trabajando de manera coordinada en el proceso de traslado de pacientes, el cual se debe concretar la próxima semana. Viladozal ofreció de nueva cuenta al IMSS las instalaciones del Hospital Temporal del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI para que puedan trasladar a sus pacientes con coronavirus en estado de convalescencia, a fin de que puedan liberar más camas. Al respecto, el director general del IMSS resaltó que las instalaciones del Hospital Temporal Siglo XXI son muy buenas y tienen muy buen soporte, por lo que las consideró como útiles y de mucho beneficio para la atención de la salud de los yucatecos ante la actual contingencia. Durante el encuentro virtual, en el que también participó el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, el gobernador y Robledo Aburto también revisaron los avances de la reconversión hospitalaria de los nosocomios del Instituto en Yucatán, a lo que el IMSS ofreció completar pronto ese proceso.